Stine DJ Stine Hay en la televisión Hay el anuncio de Miguel Hay en la televisión Hay el anuncio de Miguel So sentado en una cama Costado en un sofá Y ese bate y poise que la empieza a tocar Sentado en una cama Costado en un sofá Y ese bate y poise que la empieza a tocar Era mi novia La que estaba senta Media a costa Y ese bate y poise la tenía excitada Ya le había quitado la falda Y le daba besitos también en la espalda Ella le decía Quítate la camisa Y él le contestó Mami yo no estoy deprisa Quiero alcanzar la plenitud Quiero hacerlo rico y con lentitud Así que toca por aquí Toca por allá Todo lo que toca es so tuyo será Todo lo que toca es so tuyo será Quítame el panty y también el sostén Quiero demostrarte que contigo me siento bien Quiero alcanzar el exasist No como el imbécil Estaba desvestida y toda excitada Y también le imploraba Para que enseguida mira la penetrara Y ese pokimán simplemente la ignoraba Y de reojos la miraba Mientras yo deseando algún día tenerla Y en mi propia cama poder complacerla Ay, que injusta es la vida Esa mujer me causó muchas heridas Ya no vuelvo a confiar en ninguna mujer Y si tengo que hacer algo la tendré que complacer So, ay, en la televisión Ay, el anuncio de mi guial Ay, en la televisión Ay, el anuncio de mi guial So, sentada en una cama, costada en un sofá Y ese batipo dice que la empieza a tocar Sentada en una cama, costada en un sofá Y ese batipo dice que la empieza a tocar Ay, que creías papito Que me iba a morir por ese pinche pedacito Si ni siquiera puedes usar bien esa boca ¿Cómo me vas a meter esa cosa matazoca? Decías ser un león y resultaste un gatito Tener que a ti en la cama es como estar con un niñito Y estar contigo al lado ni siquiera se disfruta ¿Sabes por qué? Porque tú eres una Ay, ay, en la televisión Ay, el anuncio de mi guial Ay, en la televisión Ay, el anuncio de mi guial So, sentada en una cama, costada en un sofá Y ese batipo dice que la empieza a tocar Sentada en una cama, costada en un sofá Y ese batipo dice que la empieza a tocar Y ese batipo dice que la empieza a tocar ¿Te gusta? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres todas? ¿Por la boca? ¿Por la boca? Ay, shit, motherfucker There's one more, more and more Yeah, yeah, yeah Hurry up, hurry up Ay, shit Ay, shit Ay, shit Ay, shit How good How good How good How good How good Gracias por ver el video.